A pesar de todo lo que se ha dicho acerca de su relación pasada, New York está sumamente preocupada por el estado de salud del productor Juan Osorio. Esta preocupación ha llegado a tal grado que la vedette pidió a sus seguidores que le ayudaran con buenos deseos y mensajes positivos, para que así el productor de Televisa pueda recuperarse del caso tan delicado que tiene del padecimiento que ha estado afectando a México y el mundo entero. El productor dio positivo a esta enfermedad desde hace dos semanas, tras lo cual se tuvieron que suspender las grabaciones de la producción. ¿Qué le pasa a mi familia? Este proyecto se ha estado grabando en diferentes locaciones, incluyendo el estado de Guanajuato, uno de los más afectados por este padecimiento. Tras enterarse que había dado positivo a este malestar, el productor inmediatamente se fue a su casa. Él está manteniendo un aislamiento totalmente vigilado, por personal médico y su hijo, el actor Emilio Osorio. Sin embargo, la condición de este productor ha ido empeorando, y tuvo que ser asistido utilizando oxígeno y manteniendo reposo total. Parece ser que la relación entre Niurka y Juan Osorio no quedó tan mal después de todo, pues la cubana afirmó que no existe rencor alguno, en contra del productor afirmando que lo que pasó en el pasado, no tiene importancia ya que está sumamente agradecida, por la relación que tiene su padre con Emilio Osorio. A través de una entrevista, la cubana mencionó, lo que pasó quedó en el pasado. Estoy inmensamente agradecida porque mi hijo está disfrutando a su papá, y me provoca mucha emoción verlos como se llevan tan bien. De igual manera, uno de los socios de Juan Osorio, el también productor, Gerardo Quirós, afirmó que lo vio muy desgastado, diciendo las siguientes palabras para el programa Sale el Sol. Ayer tuvimos una videollamada con Juan Osorio. En la noche, pobrecito, estaba con su mascarilla de oxígeno. Estaba complicado, pero estable. Hoy lo escuché mucho mejor, respiraba mejor. Es una persona ejemplar, muy fuerte, pero está en compañía de mucha gente, como su hijo Emilio, su hija Miriam y su servidor. Pero él está siguiendo al pie de la letra todas las recomendaciones médicas. Juan Osorio confirmó que tenía este padecimiento a través de una conversación que se filtró de WhatsApp. En esta se pedía que continuaran las grabaciones de la telenovela, dejando a su hija Miriam a cargo. Lamentablemente, la salud de Juan Osorio comenzó a empeorar, y fue cuando la hija del productor decidió acompañarlo y poder ayudarlo en su recuperación. Por su parte, Newarka también aseguró que ella no le tiene miedo a contagiarse de este malestar, pues ella asegura que el miedo puede causar reacciones negativas, añadiendo que no quiere verse sometida a algo que le genere sentimientos negativos. De igual manera, la relación entre Newarka y Juan Osorio parece que trasciende cualquier conflicto, pues en ocasiones hasta tienen encuentros del tercer tipo. Y es por eso que no se restringen en nada, pues ambos salen ganando, pero por supuesto todo sin compromiso. Digamos que es algo como amigos con derecho, o en este caso expareja con derechos. Retomando el tema de la salud de su padre, Emilio Osorio dio una entrevista en la cual comentó que efectivamente su padre está bajo todos los cuidados médicos necesarios. Con sus propias palabras, Emilio agregó, Estamos dándole, bendito Dios. Creo que lo principal es estar con una actitud positiva. Obviamente tenemos que tomar todas las medidas de precaución, pero como él me enseñó siempre, creo que lo principal es darle con todo a la chamba y hacer lo que nos toca. Fue durante el traslado a una locación en Guanajuato, que Juan Osorio empezó a sentirse mal. Él suspendió las grabaciones y se fue al médico. En ese momento le hicieron la prueba de este padecimiento, a la cual dio positivo. Emilio añadió que a él le encantaría dar más información, pero lamentable no puede hacerlo porque él ni siquiera lo sabe. Únicamente agregó que sí se están tomando en cuenta todos los cuidados necesarios, y que ojalá todo salga bien. Es necesario recordar que el productor Juan Osorio se encuentra dentro del grupo de personas más vulnerables a este padecimiento, ya que a pesar de que el productor lleva 35 años de carrera en la producción televisiva, hoy tiene 63 años de edad. Por eso nosotros te seguimos pidiendo por favor cuídate mucho. Diferentes estados de nuestro país han estado cambiando de color, justo porque estamos bajando la guardia. Debido a que en diferentes medios de comunicación se están dando noticias falsas, las personas nos hemos estado confiando, hemos empezado a salir, sin tomar en cuenta las medidas preventivas. Por eso si vas a informarte, únicamente checa sitios oficiales, utiliza gel antibacterial, tu cubrebocas de manera correcta, lávate las manos frecuentemente, y por favor, si no es necesario, no salgas de tu casa. Vas a ver que muy pronto juntos saldremos de todo esto, y ya más adelante lo platicaremos como un mal recuerdo. Mientras tanto hay que estar pendientes. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo, y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.